Para conocer las actividades que tendremos próximamente, aunque ya hemos trabajado todo el mes de enero, como ustedes saben, cada semana tenemos diferentes actividades, pero ahora con motivo del 25 aniversario, pues estamos por iniciar este tipo de actividades especialmente para el evento de los aniversarios. ¿Le vamos a hacer el rebote al profesor Silvio? Bueno, la ley que creó el Archivo Histórico del Municipio de Colima se publicó el 16 de enero de 1993. Esa es, digamos, la fecha de creación del archivo como un organismo de centralizado de la administración municipal, que es el primero en el país con esas características. Esa, digamos, esa identidad diferente le valió que en el año, en ese mismo año de 93, a fines de año en Chiapas, en la Reunión Nacional de Archivos, se le entregara la mención nacional al mérito archivístico, que fue la primera vez que se le entregó a una institución, porque siempre se le había entregado a personalidades. Y es importante decir que esta ley le otorgó al archivo una serie de tareas, de facultades, entre las cuales pues destaca, como ya decía la directora, la labor de conservación de los documentos, que por un lado tienen que ver con la preservación de los mismos, el mantenerlos en la mejor manera posible, o el restaurarlos cuando lo requieran, y el buscar también nuevas formas de conservación, como pueden ser las digitales. Y en ese sentido, pues se han venido realizando a lo largo de estos años, trabajos de digitalización, trabajos de restauración y de conservación, pues de toda esta documentación, que es la que las distintas administraciones municipales van generando como producto de su quehacer y también de las peticiones que los ciudadanos le hacen al ayuntamiento. Entonces, aquí está reflejada la vida del municipio desde 1535, que es el documento más antiguo que conservamos. Este archivo es muy importante, no solamente a nivel del occidente de México, sino de todo el país, porque es uno de los más antiguos. La fundación de la Villa de Colima es anterior a la fundación de Morelia, anterior a la fundación de Guadalajara, y ya no digamos de todas las ciudades del noroccidente y del norte y noreste del país, por ejemplo. Entonces, para nosotros es muy importante esta fecha, porque pues le da a los ciudadanos de Colima la posibilidad de seguir apropiándose de esta casa, que fue inaugurada justamente el 8 de febrero de 1993. Es decir, el día de mañana cumpliríamos o estaremos cumpliendo esos 25 años de estar aquí en esta casa, y que pues es cariñosamente conocida como la Casa del Archivo, y en donde se llevan a cabo una serie de actividades todos los días prácticamente, de funciones de cine, conferencias, presentaciones de libros, exposiciones pictóricas, fotográficas, etcétera. Y justamente para dar inicio a las celebraciones de este 25º aniversario, ya en mañana vamos a tener dos eventos muy importantes. El primero es una exposición fotográfica y documental que lleva por título El Archivo Histórico del Municipio de Colima, guardián de nuestra memoria. Esta exposición será inaugurada a las 19 horas, y este mismo día, 8 de febrero, a las 20 horas, se presentará el libro El Palacio de los Murales, que se refiere al edificio que actualmente ocupa el Palacio Federal en Colima, y que es coautoría del Dr. José Miguel Romero de Solís, de la arquitecta Yolanda Teresa Padilla Ríos, y de la restauradora Mariana Agrediaga Huerta. Entonces, básicamente estos son los dos eventos a los que queremos invitar al público polimense, y a ustedes como medios pues agradecer la discusión que puedan hacer de los mismos. Vamos a continuar a lo largo del año con otras actividades, por ejemplo, en el mes de marzo, que se celebra el Día del Archivista, se lo voy a ofrecer una conferencia, el Archivo Histórico del Municipio de Colima, Experiencias y Evolución Institucional, y esta será el 21 de marzo de este año.